Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo simplemente quería recordaros cuál es el sponsor del canal y es que August, los creadores de estos cascos inalámbricos, es el sponsor oficial que tengo ahora en el canal aparte del demando, con lo cual quería recordaros que en la descripción os he dejado un enlace para comprar estos cascos o los que queráis de esta marca ya que son la leche, o sea, son increíbles, son inalámbricos y se escuchan que flipas Yo personalmente son los que siempre uso porque son los que mejor van y no sé, simplemente quería recordaroslo chicos, así que sin más dilación, que comience el vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto y bueno chicos, el vídeo de hoy es bastante curioso, como estáis leyendo en el título hoy vamos a hablar de lo que posiblemente ocurrió con CJ CJ, nuestro amado personaje de Grand Theft Auto, San Andreas un personaje en el cual muchos nos sentíamos identificados y para qué engañarnos, hemos pasado la mayoría de nuestra infancia muchísimas horas y horas jugando y manejando a este personaje realizando ya bien sea diversas actividades, misiones, completar la campaña o simplemente estar con él por uso y disfrute de este juego pues bien, resulta que en el vídeo de hoy vamos a hablar de las posibles cosas o posibles sucesos que le han podido ocurrir a este personaje tras finalizar el juego Grand Theft Auto, San Andreas lo que posiblemente le haya podido ocurrir o si algún plan de futuro suyo que nos mostró en el juego se ha cumplido son muchas las teorías que circulan en las redes desde hace muchísimos años sobre qué ocurrió con CJ, qué fue de su paradero y dónde se marchó tras finalizar la campaña de Grand Theft Auto, San Andreas pues bien chicos, hoy voy a intentar recaudar bastantes partes hoy voy a intentar sobre todo dar mi opinión acerca de lo que pudo ocurrir con CJ y sobre todo intentar desmentir otras muchas las cuales la gente se ha hecho ilusiones de futuro con él en primer lugar quiero destacar que el actor de CJ, Joe Malay el actor que hizo de CJ, que puso voz, que puso el cuerpo, que puso todo para CJ en la vida real, Joe Malay es el primo de Sean Fonteno Sean Fonteno, para quien no sepa quién es es el actor de Franklin, el que pone la cara, el que pone la voz, etc con lo cual es un dato muy curioso que quería añadir al vídeo chicos en esta introducción básicamente porque si os paráis a pensar Rockstar ha elegido a dos personas que son familia directa que son primos para hacer de dos actores principales uno en Grand Theft Auto San Andreas y otro en Grand Theft Auto 5 es algo bastante curioso y es algo que siempre hay que tener en cuenta y por eso he querido destacaroslo aquí chicos pues bien, resulta que mucha gente se cree que CJ murió después del transcurso de la historia de Grand Theft Auto San Andreas después de ese final falleció ya bien sea a manos de los vallas o simplemente con el paso del tiempo de viejo pues no chicos, hay que destacar que eso no podría ser así si podría ser que muriera a mano de los vallas en caso de que CJ hubiera muerto pero lo que no es cierto es el tema de la edad la historia del transcurso de Grand Theft Auto San Andreas transcurre en los años 90, a principios de los años 90 con lo cual es prácticamente imposible ya que Grand Theft Auto 5 chicos transcurre en el año 2000 y posterior de hecho en 2013 si no recuerdo mal cuando manejamos a CJ, o sea cuando manejamos a Franklin, perdonad con lo cual CJ si es cierto que tendría una edad más avanzada pero no sería una persona que hubiera muerto por la edad el tema de los universos es un tema muy, no oscuro pero si muy, como deciros, infinito hay infinitas teorías sobre el tema de los universos de Grand Theft Auto sobre que ningún universo se junta, sobre que ningún juego se junta y eso tampoco es del todo así ya que digamos chicos, en Grand Theft Auto San Andreas tenemos una misión en la que aparece Klaus Speed y Catalina ya sabemos que Klaus Speed es el protagonista de Grand Theft Auto 3 y su novia en Grand Theft Auto 3 es Catalina y Catalina es nuestra novia en Grand Theft Auto San Andreas es la novia de CJ con lo cual los universos perfectamente si se pueden unir y ojo, no estoy hablando de universos 2D o universos 3D, no, no me refiero a universos de historia, vale de que cada historia si es cierto que se pueden juntar los personajes tenemos Grand Theft Auto 4 y Grand Theft Auto Episodios from Liberty City que como vemos podemos ver esos mismos personajes en la historia sin ir más lejos es curioso como uno de los protagonistas de Grand Theft Auto Episodios from Liberty City más curiosamente The Lost and Dunmeth hace aparición Johnny Clevich en Grand Theft Auto 5 el personaje que mata a Trevor de los Lost ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir chicos que el tema de los universos el tema de los años que pasan en cada videojuego no tiene nada que ver, o sea, no tiene en sí mucho que ver bajo mi punto de vista para que un personaje pueda volver a aparecer en un juego o no ¿qué quiero decir con esto? durante muchos años también se ha circulado la teoría de que CJ podría volver a Grand Theft Auto 5 en forma de DLC o en forma de easter egg en forma de easter egg yo creo que es un poco imposible, vale ya lo hubiéramos descubierto aunque tampoco puedo hablar mucho porque si todavía no hemos encontrado el misterio del vural entre comillas pues como que tampoco podemos hablar de... ya lo hubiéramos encontrado ¿me entendéis? la cuestión es que lo que sí sería posible es que en forma de DLC de despedir al Grand Theft Auto cuando sacaran el DLC del modo campaña en caso de que lo sacaran porque obviamente eso es un tema aparte que ya haré en otro video en caso de que lo sacaran es cierto que sería bonito volver a ver a CJ ya bien sea de mayor intentando recuperar Grove Street intentando echar a los vallas, etc otra de las maneras que creo que sí ocurrió con CJ otro punto de vista es que digamos se retiró de todo esto se retiró del tema de las bandas se retiró absolutamente de todo porque si os dais cuenta al final del juego te dan a entender como que ya eres el dueño de los santos, vale o sea, del territorio de las bandas de los santos como que ya te respetan, te has hecho respetar te has cargado casi a todos los vallas a casi todos los vagos, etc con lo cual como que sí quiere retirarse un poco eso es al menos lo que yo creo también otro punto de vista muy delicado y que a mí me pareció algo bastante grande digamos hace un tiempo yo vi un vídeo de un canal llamado Trolencio911 un hombre que hace crepipastas y demás de Grand Theft Auto San Andreas con voz de Loquendo contó una historia la cual realmente me incentivó mucho a hacer este vídeo hace bastante tiempo ¿por qué? resulta que cuenta que la misión Grinsabre ya sabéis, la misión en la que nos enteramos que Raider y Big Smoke nos traicionan y Sweet va directamente a una emboscada el cual nosotros tenemos que ir a defender a capa y espada para que no le maten Sweet es herido nosotros, la policía nos pilla y somos enviados al campo ahí procedemos a pasar a la siguiente ciudad en el San Andreas pues bien chicos, resulta que hay una historia ¿vale? la cual el mismo este mismo chico probó y sacó las pruebas que me dejaron flipando os dejaré el vídeo en la descripción ¿vale? porque es buenísimo cuenta como que ojo, no deja de ser un crepipasta todo, sea una teoría, etc con lo cual por muy verdadero que parezca no tiene por qué serlo ¿vale? resulta que en la misión como que en vez de que le pille la policía le matan, le disparan también a CJ pone eliminado pero resulta que a la hora de volver a salir ya CJ aparece como a los 6 meses ¿vale? como que se le buguea el juego aparece que han transcurrido 148 días que han transcurrido 6 meses no tiene misiones que hacer no puede contactar con Sweet ni con nadie y es como que es algo muy curioso de lo que si te quiere dar a entender el San Andreas de lo que hubiera pasado si en esa misión hubieras fallado otra cosa que creo que pasó con CJ es que directamente se cansó de todo ya o sea yo creo que le han dejado un poco ahí al margen si os dais cuenta el final The End of the Line perdonad la misión final del San Andreas vemos como CJ ya se va con Sweet con The Truth mucho ojo también aparece The Truth en el final de San Andreas que es como que ¿qué pintas tú aquí? ¿sabes compañero? pero bueno chicos la cuestión es que yo creo que CJ lo que le ocurrió fue básicamente que Rockstar le quiso dejar un poco apartado porque si es cierto que en un futuro pueda volver a aparecer y estoy completamente seguro de que CJ podría aparecer metería la mano en el fuego y no me quemaría porque si conocemos a Rockstar y sabe lo que nos gusta sabe lo que nos gusta jugar lo que nos gusta ver obviamente va a luchar a capa y espada por intentar hacer una historia paralela ya bien sea a través de DLC en Grand Theft Auto V o directamente un juego en un futuro el cual si pueda aparecer CJ no sé chicos tenía ganas de hacer este vídeo de hablar un poquito del tema porque muchos me lo estabais preguntando siempre en plan ¿tú qué crees que ha ocurrido con CJ Christian? pues bueno esta es mi humilde opinión y nada chicos no me voy a enrollar espero que os haya gustado el vídeo si algún día aparece CJ en un nuevo juego o en el DLC del Voto Campaña acordaros de este vídeo que ya sabéis que en este canal siempre intento daros la mejor información de todo mañana tenéis un nuevo vídeo pasado también así que nada chicos sed felices y nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!